¡Fanática y pica! Bienvenidos al resumen de las carreras de hoy, jueves 2 de mayo, para el hipódromo de Goldstream Park. Disfrútenlo por aquí, por la pantalla de Ipica TV. ¡Fanática y pica! ¡Fanática y pica! ¡Fanática y pica! ¡Fanática y pica! ¡Steven Cuarto para Uncas Corley! ¡Fanática y pica! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué clase de tarde para el Boricua y el Garzaya! ¡Cinco victorias en la tarde de hoy! ¡Suscríbete al canal! Este viernes 3 de mayo, Hípica TV retorna con las carreras de Goldstream Park, Laurel Park y Santanita Park. ¡Los esperamos como siempre!